hola marylin o freylin esa jeepeta tú sabes la compré y vine una vez a buscarte para hacerme una vuelta pero está bonita pero esa jeepeta es tuya claro que es mía tú sabes no me digas está lindísima la acabo de comprar y pase por aquí me enseñaste la de una vez que tú te montes conmigo en un paseo pero claro que sí que vamos a salir así a dar una vuelta que está lindísima está linda verdad la compré pensando en ti porque tú sabes yo sé que voy a poder salir contigo y que anden juguéticos como tú sabes que no pero si eso te da como que tú sabes tú crees tú crees segura sí pero realmente no tú sabemos no me interesa de que es como ya de una vez suerte ahí pero está hermosa sí claro férate bueno esta base mía con esta jeepeta de naval ay pero hermosa está pero dime freylin que es lo que yo voy a hacer contigo porque te mando a lavar la guagua mira como no la trae pero que como yo te la entregue bro pero ya yo te dije porque fue que no me dio tiempo a la batera agarran cuando estoy en la fila agarra el portero me cerró la puerta porque había demasiada gente en el cargual y por como entonces se ve el agua eso fue lo que pasó es que eso no es excusa mi hermano eso no es excusa que hay mucho más cargual porque tú no fuiste a otro porque mira yo te la entregue para mí que tú caber en un monte para la cajita porque como yo te la di yo no fui a otro porque tú sabes que en ese que la la van bien es el cargual que mejor te la van la guagua bro pero tranquilo no te voy por eso que yo mañana te la llevo no 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 yo voy a llevar la van mi guagua yo porque me fíjate lo que tú me metes hay un cuento y yo no sé mejor dame mi llave ven yo la llevo mañana yo yo la llevo mañana manito y yo la voy a llevar la valloa que mucho más cargual son las excusas tú debiste llevar la valloa yo siempre que te lavo la guagua y te la llevo mañana es que mira como si fue de un monte que tú saliste para mí que tú no estaba lavando esa buena pero está bien por lo menos una llevada no tengo que deseargo coge un concho miraba una buena hablamos agustín venga agustín agustín todo sucio el agua para agustín está pasado si tope ahora me llamo un concho pero claro para que tú venga para que quería decir por teléfono que tenía que ver como así que pasa tú no sabes no que malo buenísimo yo voy a estar buen yo hoy yo voy a estar en alta ahora así como tú voy a tallar y tú sabes que siempre ha habido atrás de mí yo nunca la hacía caso y ahora se compró una jipeta pero el moranito sí con una jipeta mi amor y anda no sé yo perdón así me dijo que vamos a salir salimos y de ti dimos vuelta ya tú sabes verdad que eso es mío pero que y donde freylin va a sacar dinero para comprarse una guagua como ahí no entiendo yo no sé yo mañana lo voy a preguntar no yo lo voy a llamar para que él para que me dé una vuelta claro que sí mañana yo le digo que me dé una vuelta y yo lo entiendo porque que freylin no tiene dinero para comprarse una guagua no pero está bien si él se superó está bien que uno nunca sabe pero yo lo sabía no lo sabe pero este él y yo sé que de él y mira una jipeta negra así preciosa y ya tú sabes que conmigo voy a estar hermoso precioso así como tuve anda yo mi amor y entonces quedamos yo no tengo una casa en mi casa no pero entra para acá si tú quieres y yo mandalo a ver porque hoy yo quiero salir en esa jipeta claro que sí buenos días negrito precioso mira yo amanecí como pensando en ti hoy como que sabes nosotros salimos ayer y eso me gustó mucho estar contigo tú estás más bonito ahora también y yo quiero ver si podemos salir hoy tú sabes la jipeta me vas a buscar por la casa yo voy hasta aquí esperándote hay tan bello y ya tú sabes te voy a esperar ay dios mío mire el audio que me acaba de mandar esta mujer ahora que quiere de una vuelta conmigo en la jipeta a mí a un hombre que ni jipeta tiene dios mío que yo lo que cogí esa jipeta apretado porque tengo mucho enamorado de ella y como única yo le podía llegar así con un vehículo ajeno y mira ahora ella creyendo que esa jipeta mía una jipeta que de llegar que yo voy a hacer pero no te apures yo voy a coger el motorcito mío y se lo voy a llevar ayer al para que llegar salga en mi motor y yo salí en la jipeta de llegar con la excusa de que se la voy a lavar le voy a tirar de una vez a ver si no la lavado así que lo voy a hacer me coge para allá no 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 frey yo voy a lavar mi guagua hoy nada más te digo manito por favor yo no te voy a quedar mal que enséame por favor préstamela manito yo te la voy a lavar que no que no bro yo la voy a lavar hoy y tengo que salir con mi mujer mira lo que tú me hiciste el otro día está bien por eso para que salga con la guagua limpia yo voy y te la lavo y tú sales con la mujer tuya con la guagua limpia incluso el para mí yo le tiré y me guardo un turno en el carguapo para me llevará por favor ya que tú nada más tienes que llevar a la hora llevar y ya y ya él me está esperando allá hermanito por eso fue que viniera ahora temprano yo te la traigo una vez que termine está bien yo espero que sea así si no no te vuelve a montar oye papá claro hoy está yo te la lavo y preocupate que él me está esperando allá está bien entra ahí adentro la llave está ahí en la repisa tú sabes está bien te voy a el motor ahí entonces te la repisa la llave si como son los cambios de todo para adelante pero todo para adelante está bien porque tardaste tanto más mira que tenía mucho compromiso tú sabes estaba saliendo de ellos para estar contigo muy bueno qué bueno que saliste de tu compromiso porque vamos a durar la tarde entera y todo el día entero juntos porque yo hoy saqué todo el tiempo para estar con un buen amor yo te quería decir está difícil es muy ratico que tenemos libros ya estamos muy ratico que tengo libros porque mira cómo está la guagua tengo que hacer el par de cosas y dar el mantenimiento por favor porque mira tú sabes que yo quiero ser tu novia y yo creo que formalicemos ya y si vamos a formalizar tenemos que pasar tiempo juntos aseguramos claro porque yo quiero ser tu novia bueno muy tranquila que tú vas a mi novia equiparante entonces vamos a pasar el diente oye por ti yo hago lo que sea me muerde más el diente pero no vamos a pasar a tarde entero y la noche entera pregunta algo porque así de la nada que tú tienes dinero y eso no me molestó fue una herencia que la abuela me me dejó cuando ya falleció tú sabes la herencia viene a salir ahora y yo por ser único nieto me tocó todo y por eso que está muy bien y por eso que estoy rico ahora cancela lo dejo cancelador compromiso carlos carlos mira yo te quería pedir un favor a ver si tú puedes yo voy a necesitar que tú me preste 2000 pesos hay que voy a salir con una tipa y no tengo ni uno y no tengo cuarto papá estoy de granado y necesito dos mil pesos para cuando yo llegué allá ya yo espero que te haya escuchado este audio y me esté esperando con esos cuartos hay manito y que me dio una payola dura bro porque realmente lo necesito saca me decía puro bro meteme separó a yo y tengo que usar el teléfono más hablamos ahora está todo maestro tanto más tarde yo le envío eso llamamos el 6 sube y vamos cuando quiere ir primero vamos al ladería está bien bebé bueno está acá y hoy en la trampa claro que manito pero mira ahora están los dos mil tú sabes de la cuota te debo 18 mil manito este ok manito siempre preocupando eso no era necesario pero tú sabes yo no te doy falta de dos mil pesos no no yo sé que no pues tú sabes me gusta pagarte y por esta bonita viejo la guagua tú sabes que yo la vi en fotos no había visto así está linda tú no lo habías visto está chula que dios te la bendiga bro y es mi novia a merlin que lo que es merlin tranquilo ya tú sabes esta guagua está a tu disposición manito para lo que tú quieres cuando tú la necesites bro no está heavy manito está muy bonita dale ahí que dios te bendiga yo te pago el otro dinero en la semana yo le voy a decir a antonio que los 5.000 que te debe que me lo di a mí pues yo dártelo a ti está todo bonito ahora eso está heavy rey nunca va a cambiar nunca va a dejar ese paquetero y de está haciendo bulto con los cuartos ajeno y la guagua ajena así es que se queda así es que se quiere enamorar a la mujer y le va a salir caro mi amor discúlpeme que dice que tenga que tomar un uber pero que yo no sé que lo que yo estoy pagando con freyling cada vez que lo mando a lavar la guagua siempre se queda con ella con freyling si siempre todos los días lo mismo cada vez la mando la va siempre yo me voy a andar desde temprano con la amiga mía e incluso le dijo a ella que compró una guagua y todo o sea que es con tu agua que la anda con cual amiga tuya que la anda un marylin o sea que le hablando con ella o sea que la anda diciendo por ahí que se hago de él si él le tiene al parecer un sueño vendió a madre no pero a mí no me importa que él diga que se hago de él sino que pero que no me haga quedar mar así porque mira ahora quedé yo mal contigo ahora vamos a tener nosotros que vino caminando eso no importa pero y entonces fíjate para el colmo me deja el motor de él y me lo deja todo quedado sin combustible y viene y se pincha porque por lo menos que me lo deje con combustible para yo llegar a la bomba pero tú no puedes yo estoy hablando con ella si tú quieres tira la vez pregúntale pregúntale que tú era tú era lo que yo lo voy a hacer hoy se va a ser un hombre él va a dejar la altanería que él tiene porque por lo menos cúmple me está bien diles marylin cariño mira mándame la ubicación de donde ustedes están para yo ir para allá por favor porque como él me hace eso porque a mí no me importa nada de eso pero por lo menos cúmpleme a mí que yo soy el que te la estoy prestando está demasiado mal por él una vez si te responde rápido no lo ha visto en el mensaje vamos a esperar tres minutos que está bien vamos es que tú eres tan linda yo te asfixiado de tío bebé a mí me encanta estar contigo aquí me dado cuenta mi amor pero mira como tener que ir porque el teléfono se me apagó como que se me apagó el teléfono entonces soy un hombre empresa empresario que me pueden entrar llamadas entonces en eso que tú andas freling de fantamoso en eso que tú andas no me saludo en eso que tú andas también de fantamoso mire ese hombre no tiene nada es allí pete mía y ahí la vía arriba parqueada que ni siquiera te indignaste a la bala pero ya era delante la gente alante la gente ahí es que hay que hacértelo a ti para que aprenda para que te deje de fantamoso para que te haga un hombre porque ponte a trabajar como yo lo hice porque ni siquiera trabaja te gusta porque es que yo no entiendo porque cúmpleme a mí porque a mí no me importa lo que todavía es allí peta pero primero cúmpleme a mí no te hace así fantameando en la calle dame mi llave ven que me voy dame mi llave no te lleve de ese hombre ese hombre no tiene nada ni trabajar le gusta llena por favor llevar mi llave vamos amor a mí no me voy a morir ahora vamos a tener que ir a pie como que a pie no hay espeta no hay mami no hay mujer no hay nada mi amor y me voy a dejar ahora sin jipeta sin novia y debiendo cuarto yo voy a tener que dejarme de esto yo voy a tener que dejar ese tan hablado y cambia ah ah